Hola de nuevo chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os quería hablar de un producto que estoy encantadísima con él y bueno en este caso es este de aquí, es Evo Eye Eyelash Formula, es un producto para ayudar a crecer las pestañas yo en este caso estaba utilizando este, tenéis creo que para, si no recuerdo mal hasta para labios, para cejas, pero yo en este caso estoy utilizando este lo llevo utilizando bastante tiempo y sí que tengo que decir que he notado, no os voy a hacer una diferencia así brutal pero sí que es verdad que he notado que me han crecido más pestañas, ya no tanto en cuanto a longitud sino que noto como que tengo un poquito más de pestañas, como que tengo más densidad por lo tanto estoy súper contenta y además es súper fácil de utilizar, viene en este formato mejor dicho que es como un rímel, como si fuese un rímel o un eyeliner, en este caso más como un eyeliner entonces simplemente lo que contiene dentro es el líquido, lo destapamos y la forma con la que viene es esta como veis es un pincelito que tiene aquí unos pelitos pequeños que lo vamos impregnando en lo que es el producto y la forma de utilizarla, de utilizarla es súper sencilla lo único que tenemos que hacer es coger el producto y con los ojos bien desmaquillados, bien limpios lo vamos a aplicar como si lo aplicáramos, como si utilizáramos un eyeliner, vale nada más que con eso lo podemos aplicar si queréis mejor por la noche yo lo estoy utilizando por la noche pero lo podéis utilizar durante el día, cuando vosotras queráis yo prefiero por la noche porque tenemos la zona como ya pues más limpia, más despejada y creo que así evitamos que, pues yo que sé, del polvo de la calle, etcétera, etcétera pues que interfiera entre comillas un poco con el efecto del producto yo con mi cara limpia, mis ojos bien desmaquillados, me lo aplico por la noche y listo también os quiero comentar que no produce ningún tipo de reacción yo tenía un poco de miedo al principio en que como sabéis llevo lentillas que me fuese a irritar los ojos por estar pues muy cerca de, como obviamente de los ojos y tenía miedo de que me pudiera picar, me pudiera escocer cualquier cosa pero todo lo contrario, me ha ido genial, no he tenido ningún tipo de problema y ya os digo, podéis utilizarlo, luego os podéis maquillar encima una vez que ya se haya absorbido y se haya secado bien el producto es comodísimo, os lo podéis llevar a todas partes y yo desde luego estoy encantada os pondré de todas formas una foto con el antes y el después pasaron unos 2-3 meses desde la utilización obviamente en la foto no lo vais a ver quizá tanto pero sí que es verdad que cuando luego vais a aplicaros la máscara de pestañas como yo por ejemplo en este caso, os voy a hacer un pequeño zoom yo no sé, pero en este caso yo llevo ya obviamente mi máscara de pestañas pero mirad que pestañas más bonitas se quedan y yo ya os digo, estoy simplemente, llevo utilizándolo unos meses si sigo con este tratamiento, vamos a decir, no sé, 6 meses, 1 año yo he visto cambios de la chica de 1 año utilizando este producto eso sí, hay que ser súper constante, si no, no vas a ver ningún tipo de resultado como con todo, ¿no? para ver resultados de cualquier otra cosa que te propongas ya sabes que tienes que ser constante y en este caso pues obviamente es lo mismo y el cambio de verdad era increíble increíble de verdad aún así seguiré utilizándolo e intentaré hacerme más fotos cuando haya transcurrido más tiempo para mostraros también si no, por aquí, por vídeos, por Instagram los cambios que haya notado si estáis interesadas en conseguir este producto para probarlo hay una chica que los vende en Totana que la podéis encontrar en Instagram como MiramisUñas yo os dejaré toda la información aquí abajo en la cajita de información por si os queréis poner en contacto con ella preguntarle precios y demás o si lo envía y nada, como siempre espero que os haya gustado no olvides darle al like suscribiros si aún no lo estáis y como siempre nos vemos en el próximo vídeo un besito muy fuerte ¡Muah!